Bueno, estamos aquí analizando un poco la perspectiva de trabajo que tenemos como municipalidad en lo que refiere a estos últimos meses de nuestro año. Sabemos que estamos en un tiempo bastante difícil de pandemia y por lo tanto las aspiraciones que hemos tenido no van a ser las que habíamos planificado. Nos ajustamos a la realidad, concluyendo las obras que quedan aún pendientes. Estamos trabajando en primer lugar, poniendo la segunda capa de la carretera, que eso lo vamos a terminar a fines de septiembre. También estamos para terminar dos calles empedradas que están ubicadas a la entrada de la población. Asimismo, la planta lechera queremos terminar con ponerle ya definitivamente a funcionar. Faltan las puertas, las ventanas, que eso sí lo podemos hacer. Además, estamos abocados también a hacer efectivos los proyectos productivos, de pasto para ganado, de conseguir el humus para poder también vender como producto de un análisis y de tratamiento que se haga a los residuos orgánicos que se están. Así mismo, estamos enfrascados en ayudar a nuestros anexos de Lanca y Langaipo, que justamente estamos analizando su problemática y también empezaremos una u otra obra. Este año es un año bastante difícil. Sin embargo, estamos dando oportunidad a todos para que puedan trabajar aquí, en todas las obras que tenemos, con el poco recurso que podemos contar en este año. A todos quiero decirles que Laraos está en camino a un desarrollo, un progreso sostenible y ojalá que los próximos años sean años mejores que este para que todo lo que hemos planificado se concluya y eso será nuestro objetivo, lo que queda hasta el final del periodo. A todos muchas gracias. Un saludo especial. Gracias. 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 Gracias.